Los saludamos ahora, Marcos Rodolfo Bianchi y Claudio Andiarena, te saludan aquí desde la radio del canal del ECO. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Un saludo para ustedes y para toda la gente que los escucha. Muchas gracias. Marcos, la consulta tiene que ver con un gran trabajo que está haciendo el Instituto Mixto respecto a la difusión. Era una de las cosas que por ahí se planteaba que estaba faltando y ahora se ha lanzado con todo. La difusión de la ciudad en medios tradicionales, nacionales, en redes sociales. Una movida impresionante. El otro día estuvo aquí haciendo su programa el viernes desde Tandil, Fernando Bravo, para todo el país por Continental. Pero bueno, eso es una de las muchas acciones que se están haciendo. Contanos. Bueno, sí, por supuesto. Después de un año muy difícil que tuvimos todos, el turismo y todo en general, nos pusimos a trabajar fuertemente. Bueno, como ustedes saben, en el Instituto Mixto de Turismo, el ente está conformado por el Estado municipal y por todas las entidades del sector privado, como Asociación de Cabañas, Asociación de Hoteles, Cámara Empresaria, Apimet, la Cámara de Turismo. Y después de un año muy malo empezamos a buscar formas de difundir a Tandil, que es lo que estábamos necesitando, aún con un presupuesto acotado, porque a raíz del año pandémico que teníamos no teníamos mucho presupuesto. Pero bueno, gracias al aporte de los integrantes de esta mesa, la suma de voluntades, pudimos hacer un plan de comunicación muy importante, con, ya te digo, no muchos recursos, pero bueno, con mucho ingenio. Estamos tratando de llegar por todos los medios, ya sea radiales, en los principales diarios, en las redes sociales, a través de periodistas que se los invitan, visitan la ciudad, conocen las bondades de la ciudad, y bueno, de esa manera los acompañamos, que puedan disfrutar y de esa manera ellos lo transmiten. Correcto. ¿Esta promoción apunta a la temporada de verano o apunta en general a algo institucional de la ciudad? Mirá, en general, por haberse algo institucional, nosotros apuntamos a tener turismo todo el año. El verano se sabe que Tandil es un destino muy elegido, pero bueno, en el plan de comunicación que armamos, nuestra estrategia es lograr tener gente todo el año, que si bien, de hecho, viene mucha gente todo el año, pero bueno, vamos a puntualizar en que la gente pueda venir también los fines de semana comunes, y por qué no, entre semana. Digamos, necesitamos tener turistas todo el año. Pero bueno, en este caso coincide con que la temporada estival está cerca, y bueno, esto nos da un gran envión para este verano, que ya de por sí, aparentemente va a ser bastante bueno. Marcos, ¿y qué respuesta están teniendo? No digo respuesta inmediata en cuanto a gente en Tandil, pero ¿qué respuesta están teniendo a partir de lo que es la difusión del destino, con algunas piezas muy interesantes, cómo se han hecho? Sí, bueno, nuestros huéspedes, sobre todo los que ya nos han visitado varias veces, enseguida nos comentan o nos reenvían información que ellos logran leer en algún medio, y bueno, expresan las ganas de volver y ya a tratar de organizar algún viaje. Sí, es buena, es muy buena la repercusión que se logra, tiene muy buena llegada, por suerte. Y básicamente, ¿cuáles son los puntos centrales, bueno, para este nuevo turista que pueda llegar a venir a Tandil? ¿Por dónde se lo tienta hoy en día? Mira, ustedes quizá tuvieron la oportunidad de ver el spot publicitario, uno de los spots que hemos armado, donde la idea es transmitirle que Tandil es un lugar mágico donde pueden hacer una pausa, salir del estrés, que generalmente nosotros estamos apuntando a la gente mayormente de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, entonces ellos que vean que Tandil pueden hacer la pausa mágica, como le llamamos nosotros, y venir, escaparse tres, cuatro días, lo que puedan, recargar pilas y volver. Y ese es el punto central. Ellos ven que en tres horas y media, cuatro horas, pueden estar acá disfrutando de la paz de esta ciudad. Yo ahora estoy parado acá frente al lago y la verdad que la paz que se mira acá es increíble. Uno que es de Tandil a veces pasa muchas veces y no lo vive, pero el turista lo siente de una manera muy especial. Dice Julio, dice, hola, tienen que poner una camarita de TN en Tandil. Él dice, le dicen a Marcos, si supieran lo caro que es eso. Pero bueno, me imagino que más de una vez en las charlas habrá salido eso también. Sí, sí, imaginate, nosotros, bueno, nos reunimos primer y tercer martes de cada mes, se reúne el Consejo Consultivo del Instituto Mixto, y más allá de eso, después tenemos una comisión de comunicación trabajando permanentemente. Para esta campaña hemos contratado un equipo de prensa también, así que estamos siempre buscando nuevas ideas y nuevas alternativas dentro de las posibilidades presupuestarias que tenemos, ¿no es cierto? Pero bueno, es una buena idea para tratar de conseguir. Correcto. Estábamos viendo aquí el corto. ¿Cómo están las cabañas? Porque además Marcos es titular de las cabañas Altavista. ¿Cómo está el movimiento de las cabañas? Bueno, fines de semana largo, no tengo duda. ¿Qué pasa con los fines de semana tradicionales? ¿Y qué pasa con los días de semana? Bueno, mira, en lo que es las cabañas, este periodo de agosto en adelante, cuando fue la reapertura, realmente en general se trabajó muy bien, inclusive hasta en días de semana. En casi todos los complejos hemos tenido una, dos o más cabañas ocupadas los días de semana, porque, bueno, la gente estaba con mucha necesidad de salir, ¿no?, de viajar. Y el fin de semana largo de octubre, el que pasó, bueno, ya lo expresó el director de turismo, fue récord la cantidad de gente que nos visitó. El de noviembre quizá un poquito más tranquilo, pero también supongo que va a haber una buena ocupación. Ya estamos muy cerca. Y muy buenas expectativas para este verano, con un interesante nivel de reservas para la época del año en que estamos. Ayudó un poco el tema de previaje, donde la gente pudo o puede todavía reservar su estadía, en este caso para febrero, y logra un 50% de reintegro, ese programa del Gobierno Nacional, que, bueno, pegó mucho más que el año pasado y la gente lo está utilizando. Buenísimo. Bien. En lo inmediato, saliendo de lo estructural, ¿qué es lo que tienen previsto ahora para la otra semana, el fin de semana largo? No, decís en relación a la cantidad de gente que esperamos. Exactamente. ¿Cuáles son las consultas que tienen? ¿Ya está todo vendido? ¿Queda mucho, poco? Para este fin de semana largo debemos estar en un, calculo, cerca de un 80% reservado y, bueno, todavía algún complejo, nos está quedando alguna cabaña disponible como para poder, pero se va a alquilar seguramente porque todavía quedan dos o tres semanas, así que se va a terminar completando. Y los fines de semana en general no se trabaja al 100%, pero se trabaja bien en lo que es noviembre también. Marcos, gracias por este contacto con la radio, con el canal del ECO, como siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo para todos. Igualmente. Muchas gracias. Marcos Ubalde, bueno, uno de los referentes de la Asociación de Cabañas y titular de las Cabañas Altavista aquí en la ciudad de Tandil, contándonos sobre las acciones que están realizando precisamente en medios nacionales, en redes, algo que, bueno, desde el mismo Instituto Mixto se venía reclamando y que ahora se está concretando, Rodolfo. Exactamente, realmente muy interesante toda esta labor que se viene llevando adelante.